¿Cómo se comportan las sucesiones con decimales? En este caso, pues tengo que sumar entre número y número más 3. Van a presentar situaciones en las que la constante puede tener diferentes valores, ¿no? También puede ser decimal tranquilamente, también puede ser producto, así que vamos a tratar de trabajar con la mayor cantidad de ejercicios posibles. Problema 1, profesor, ¿qué número continúa en esta sucesión? Lo que yo busco, o lo que yo debería buscar en teoría, es encontrar la razón entre número y número, ¿no? Yo quiero encontrar si esta razón es constante. Pues no es tan difícil como parece, porque lo único que tengo que hacer es realizar 1,50 menos 1,47, para encontrar la razón, ¿no? Profesor, pero yo quiero que sea más fácil y voy a analizar esta situación. Del 1,50 al 1,53, he tenido que sumar, profesor, ¿cuánto? 0,03. Parece evidente, ¿no? 0 con 3 llega a 3, 5 con 0 es 5, y 1 con 0, pues sigue siendo 1,53, ¿no? Vamos a analizar, profesor, si este patrón se repite. Si esa razón es nuestra constante. De 1,53 a 1,56, también tengo que sumar 0,03, ¿no? Así que, profesor, ¿he encontrado qué cosa? He encontrado mi constante. Eso es algo que siempre se va a repetir, más 0,03. Si yo quiero encontrar el número siguiente, profesor, lo único que tengo que hacer es, pues, sumar, ¿no? Sumar la misma razón. ¿Cuánto sale eso, profesor? 9 y 3 sale 12, llevo 1, 5 y 0 es 5, con 1 que lleva a 6, y pues 1 completaría con 1, ¿no? 1,62, profesor, esa es mi respuesta, ¿no? Y listo. Problema 2, profesor. ¿Qué número continúa? Una vez más, pues, tengo que encontrar, ¿qué cosa? ¿Cuál es la diferencia entre término y término? Me parece que la más evidente o la más clara aparece aquí, profesor. Tengo que arrastrar 15,74 menos 15,14, ¿no? 4 menos 4 se hace 0. 7 menos 1 se hace 6. 5 menos 5 se hace 0. Y 1 menos 1 se hace 0 también, profesor. En pocas palabras, un solo 0, ¿no? Porque decir 0,0, pues, es innecesario. Y es más, este 60 simplemente es 0,6, ¿no? 0,6 es lo mismo que 0,60. Entonces, yo me doy cuenta de lo siguiente, profesor. Tengo que sumar 0,6. Analizo para el siguiente caso, profesor. De aquí a aquí. 15,74, 16,34. También, profesor, tuve que haber sumado 0,6, ¿no? Entonces, en este punto, ¿he encontrado qué cosa? Una constante. Esa es mi razón. Si yo quiero encontrar cuál es el siguiente número, pues, lo único que tengo que hacer es volver a sumar esa constante. 16,94 más 0,6, pues, sería 17,54, ¿no? Esa es nuestra respuesta, entonces. Alternativa letra, letra D, ¿no? Siguiente problema, profesor. Este ejercicio, pues, ya parece un poco más evidente. ¿Por qué, profesor? Porque, mira, si tú te das cuenta de la parte decimal, siempre 6. Así que nuestra razón no tiene que tener decimal, ¿no? Porque tendría que ser constante esta consecución. Y, pues, no tendría que tener decimal. Del 32,6 al 36,6, profesor, tuve que haber sumado, me parece que 4, ¿no? Más 4. 36,6 al 40,6, otra vez más 4, profesor. 40,6 al 44,6, una vez más, más 4. Entonces, ¿ya he encontrado qué cosa? La, la constante, ¿no? Si quiero averiguar mi siguiente número, tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Más 4. 48,6 más 4 sería 52,6, ¿no? Alternativa al problema, pues, la letra C. Siguiente problema, profesor. 54,6, 54,3, 54 y 53,3. Profesor, en este caso está disminuyendo. Está disminuyendo entre número y número, ¿no? Yo tengo que averiguar cuánto está disminuyendo. Tengo que estar en ese sentido. 54,6 menos 54,3. El resto en ese sentido, 6 menos 3, profesor, sería 3. 54 menos 54, pues es 0, ¿no? Así que sería menos 0,3. Bastante querido, ¿no? El 0,3. Del 54,3 al 54, profesor, tuve que haberle estado 0,3 también. Parece evidente, ¿no? Entonces, profesor, ¿he encontrado qué cosa? Una constante. Si yo quiero averiguar cuál es el siguiente número, tengo que alasarle 0,53,7 menos 0,3, pues sigue siendo 53,04, ¿no? O 4 únicamente, solamente 4. 7 menos 3, 4. Esa sería nuestra respuesta. Problema 5. Profesor, 1,0,9, 1,8, 36, 72, 144. Esto me parece que se trata de un número, de una asociación bastante especial. Del 0,9 al 1,8 tuve que haber multiplicado por 2. Del 1,8 al 3,6 por 2 una vez más. Del 3,6 al 7,2 por 2, profesor. Y del 72 al 144, por 2 también. Entonces, si yo quiero averiguar cuál es el siguiente número que continúa, yo tengo que multiplicarle por 2, profesor. 14,4 por 2, pues sería, me parece que 28,8, ¿no? Y listo, chicos. Nosotros no vamos a quedar ahí. Vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom. Así que conmigo será hasta la siguiente clase. Cuídense mucho y chau, chau.